Tristeza mía, tristeza porque siempre fui sentimental Tristeza mía, tristeza más ahora, ahora que no estás Tristeza mía, tristeza por quererte y no escuchar Palabras en tu idioma original, idioma de un país lejano ya Tristeza mía, tristeza mía al ver algún barquito de papel Como el que fabriqué la última vez cuando te dije que me iba a marchar Tristeza mía, tristeza por ser tuyo más y más Tristeza, mi tristeza no se irá Tu voz será un recuerdo nada más No me amó, nada de nada Tristeza mía, tristeza mía al ver algún barquito de papel Como el que fabriqué la última vez cuando te dije que me iba a marchar Tristeza mía, tristeza porque nunca volveré Tristeza mía, tristeza mía al ver algún barquito de papel Como el que fabriqué la última vez cuando te dije que me iba a marchar Tristeza mía, tristeza por ser tuyo más y más Tristeza, mi tristeza no se irá Tu voz será un recuerdo nada más Tristeza, mi tristeza no se irá